Hola amigos, David Vlogger, bienvenidos una vez más a un video de mi canal. Hoy los saludo desde un lugar donde ocurrió una tragedia hace algún tiempo y es desde el sector El Tarrita, en el municipio de Abrego Norte de Santander. Me dirijo hoy en esta vía desde Ocaña hacia Cúcuta, hace mucho tiempo no pasaba por aquí, no transitaba porque se tapó la vía y pues un fenómeno natural hizo que un cacerío que se ubicaba en esta zona y exactamente en este lugar había un colegio, pues haya desaparecido totalmente. Afortunadamente no hubieron víctimas mortales, pero muchísimas pérdidas para los campesinos, para el sector transportador, para el comercio, también para los restaurantes. Bueno, precisamente hoy están descargando el puente metálico que van a construir para rehabilitar esta vía que como lo vieron está en una completa soledad. Lo que apreciamos y vemos es esta tierra roja que a mí personalmente hoy me impacta muchísimo porque desde antes de cerrar esta vía, yo siempre normalmente transitaba por acá entre Ocaña y Cúcuta, pero no había vuelto a transitar por esta razón. Y aquí a mis espaldas pues está el río que causó esta catástrofe. Esto es increíble porque había tanta vida, la gente vivía del comercio, los restaurantes, de los cultivos y miren hoy cómo está esto. Lo que veíamos en fotos y en videos, pues es una desolación total y le genera un sentimiento grandísimo de tristeza. Afortunadamente ya llegaron los puentes, esos puentes que se han peleado tantísimo para que lleguen a nuestro departamento. Ya están acá, esperemos que se construyan en el menor tiempo posible. Gracias. 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 Buenas tardes. Bueno, llegamos a lo que era el coliseo del colegio, que hoy es el paradero de bus o el paradero de los piratas. Ya usted sabe que hasta aquí nos trae el carro y de aquí vamos a tomar la vía o el camino que los mismos campesinos construyeron, vamos a ver qué tal es, cómo es la dinámica para poder pasar hacia Cúcuta, de igual manera a la inversa de Cúcuta, hacia Ocaño. Aquí estamos. De lo que se resalta aquí es que, miren esa estructura de la Virgen del Carmen, ha sido prácticamente lo único que quedó en pie en medio de la avalancha que ocurrió aquí en el sector del Tarrito. Y aquí está lo que era el coliseo. Vamos a pasar a ver qué tal. Bueno, aquí vamos a pasar por un puente colgante improvisado. Ahí está el río por donde bajaba... Uy, miren cómo se mueve. ¿Cómo se mueve esto? Por donde bajaba el río y, pues, nos quedamos sin carretera. Se quedó sin carretera este sector. ¡Mumamos! ¡No nos mojemos, hombre! Y aquí vamos, miren. Por allá bajo esa avalancha. Esto es increíble lo que pasó acá. También motocicletas. La gente de las empresas pasando las cargas. Y, bueno, en ese momento está lloviendo. Miren esto. Por favor. Dios mío, lo que ocurrió aquí fue una catástrofe. Y se habilitaron dos caminitos. Uno para allá, otro para acá. Y, bueno, aquí les quería contar y mostrarles de primera mano cómo se siente esto. Se siente que se mueve la tierra. Se mueve la tierra. ¡Uy! ¡Ojo la moto! Y, miren, toda la gente caminando con sus bolsitos. Dios mío, que se habilite rápido este corredor vial tan importante para el departamento. Tan importante para los campesinos, para la gente de Ocaña, de Ábrego, que conectan con nuestra capital, Cúcuta. Aquí vamos. Dios mío. Hoy ya lo podemos ver con un poquito de... Pues, hombre, lo podemos ver después de más de dos meses cómo quedó esto. Que yo me imagino que si sigue lloviendo, pues el peligro es latente. Esto que acaban de ver acá, que están viendo conmigo, es la influencia más grande que han podido hacer. Y es tratar de pasar un camión. Miren cómo está. ¿Enterrado? Totalmente. ¿Cómo lo ve usted, mi amigo? No, terrible. El señor que le hizo en eso está loco. Ya lleva más de una semana así porque yo pasé hace ocho días. Y ahí está, intentó pasar. Y no sé con qué objetivo, porque allá el río, si hubiera pasado esto, en el río es imposible. Pero bueno. Bueno, pues esta catástrofe pues ha ocasionado todo tipo de cosas. O sea, menos mal que los campesinos hicieron este paso, este paso improvisado. Y pues que es el que ahora le da vida a este sector. Que esperemos que las cosas regresen a su tiempo y a su lugar. Y que pues esta población, veo que toda la carretera se ha habilitado. Y segundo, buenas tardes. ¿Cómo van? Buenas tardes. Pues que logren nuevamente a tener vida este sector. Que quedará marcado en la historia. Como el lugar donde pasó una avalancha, no dejó un muerto. Porque estaban advertidos, pero sí, pérdidas multimillonarias para los campesinos. Para el sector transportador, para la comida. Y sobre todo para una región tan hermosa como es la región del Catatumbo. La provincia de Ocaña, que hoy está totalmente incomunicada con Cúcuta. Si queremos ir de Ocaña a Cúcuta, sí, nos toca ir por Bucaramanga. Hoy por acá, pero haciendo esta caminata. Este recorrido así. ¿Cómo? De los restaurantes, de las mulas. Los restaurantes, están desesperados porque están quebrándose. Solamente pues desde aquí elevamos lo que siempre se ha dicho. Petición al gobierno nacional, presidente Gustavo Petro. Hermano, aquí en Norte de Santander está partido en dos por esto. Por una catástrofe que ocurrió hace más de dos meses. Y que ya vieron las soluciones. Un puente improvisado que hacen los campesinos para lograr pasar. Allí está el puente. Miren el puente, donde quedó. El puente que quedaba por allá. Mírenlo donde está. El campesino nunca se deja, nunca, siempre encuentra soluciones. Y una solución fue hacer ese camino improvisado. Que como vieron, yo lo sentí, pues se mueve todavía la tierra. No me imagino que hubiese sido eso al principio. Aquí estamos. Mostrándoles desde primera mano. Y yo sí quería hacer este video junto a ustedes. Para que conmigo conocieran la dura realidad que está viviendo este sector. Llamado El Tarrito, en el municipio de Ábrego. Pero que al final afecta a todo el departamento. Bueno, ya del carro. Porque empezó a llover mucho. Les quiero dar las gracias a todas las personas que vieron este video. Yo siempre hago videos de lugares bonitos, de pueblitos. Pero hoy quise hacer este porque también es especial. Es un hito que marca la historia de esta región. Y pues también lo que le pedimos al gobierno. Que echen la mirada hacia este lado. Nos vemos. Ya saben, suscríbanse, denle el me gusta. Y nos vemos en un próximo video. Ojalá sea de turismo. O de algún lugar bien bonito. Chao, chao.